Continuando con el ciclo de conferencias virtuales de la dirección universitaria de educación a distancia de nuestra universidad a las peruanas, tengo el gusto de presentarles este tema que es de vital importancia para todos aquellos estudiantes de postgrado en educación, que es analfabetismo funcional. A continuación veremos el esquema que se les presenta sobre los contenidos y aspectos principales que vamos a desarrollar en esta oportunidad. En primer lugar, una pequeña introducción referente a contextualizar el tema con relación a la educación y las actuales tendencias en este aspecto y en ese ciclo. Posteriormente vamos a centrarnos en lo que es el aspecto político e ideológico, a su vez subdividido en tres apartados, en la política educativa mundial, nacional, para centrarnos posteriormente en el Plan Nacional de Educación para Todos, por estar íntimamente relacionado con el tema que nos ocupa. Como segundo aspecto tenemos el analfabetismo, que vamos a ver las cuestiones preliminares y vamos a contextualizar y ver respecto también en lo referente al mundo, América Latina y finalmente nuestra patria, el Perú. Para finalizar, estamos ya en el tema de analfabetismo funcional, donde vamos a ver los principales aspectos como conceptos, sus causas y sus implicancias. Finalmente, las fuentes de información con carácter referencial, haciendo alusión que se han tenido en cuenta aspectos de lo que es la LNI, el Instituto Nacional de Estadística, la UNESCO y otros documentos que ustedes verán posteriormente. Iniciando esto, vamos a empezar con la introducción. Y para ello, hagamos un poco de historia. La imagen nos alude a un devenir de la humanidad, del ser humano a través del tiempo. Desde ese punto de vista, recordemos las primeras épocas de la historia, donde al principio la gente no sabía leer ni escribir. Posteriormente surgió la escritura. Es tan importante para algunos la escritura que inclusive la consideran como una parte necesaria y condición que se debe tener en cuenta para separar las etapas de la historia, inclusive entre prehistoria e historia. Desde ese punto de vista, ¿cómo fueron las primeras culturas? Precisamente tenían acceso a la cultura, al conocimiento y entre ellos a la lectoescritura, las altas clases, las clases sociales que tenían poder y también las clases, digamos, en este caso religiosas y en algunos casos hasta militares. Para eso hagamos una ligera memoria en cuanto a lo que es la Antigua China, lo que es la Antigua India, inclusive en el Oriente también de cultura clásica. Todos ellos, la gran masa, el pueblo, tenemos acceso limitado a la educación. Veamos ahora, haciendo un paragón, una comparación en la educación actual. Nos encontramos en una sociedad del conocimiento que implica una margen y una transformación del conocimiento. Ya se va buscando la transformación a la realidad. Desde ese punto de vista, la educación forma parte de ese proceso. Uno puede estar alejado de estos cambios y para ello debe haber un cambio de paradigmas. En ese aspecto, según la ley, especialmente la especialista Inés Aguerredondo, habla de que hay tres ejes cruciales para este aspecto. En primer lugar, el político ideológico, el segundo, técnico-pedagógico y el tercero, el organizacional. Pero verán ustedes que está resaltado el político ideológico porque en este aspecto va a tratar de los aspectos de toma de decisiones referente a aspectos como el analfabetismo. En este aspecto, el político ideológico lo vamos a desarrollar, pero voy a hacer la primera reseña de lo que es el técnico-pedagógico, que está centrado en este aspecto más en lo que es el proceso del conocimiento y los valores que se van dando en todo proceso educativo. En lo organizacional corresponde más al aspecto de cómo se estructura un sistema educativo de acuerdo a las características de una sociedad y una cultura determinadas. Hablando específicamente del aspecto político ideológico, vemos qué es ante todo una política y en general, para después centrarnos en lo que es la política educativa. Una política en general, como dice la diapositiva, son lineamientos generales, es orientación, queda un Estado, queda un gobierno y en última instancia, en menor cuantía, una institución que va a orientar el campo de acción sobre determinado aspecto. En este caso, hablando de política educativa, es el área educativa, es el aspecto educativo el que va a estar normado por grandes lineamientos, por grandes orientaciones que van a fijar el quehacer, inclusive, toda la idiosincrasia de cómo se va a estructurar tanto el aspecto técnico-pedagógico como el aspecto organizacional. Veamos acá los principales documentos de política educativa mundial y permítanme presentarles con mucho gusto un documento que ha sido crucial en la parte de la historia de la política educativa. La Declaración Mundial sobre la Educación para Todos, llamado también, conocido también, como la satisfacción de las necesidades básicas del Aprendizaje, donde se realizó en Jontien, Tailandia, en 1990. Hasta antes de esta fecha, había intentos como aislados de hacer políticas que mayormente eran de países o máximo regiones, pero ahora no. Después de este documento de vital importancia para la política educativa mundial, se quiso hacer un consenso. Agrupaciones sobre a qué vertiente debía ir la educación de los países, tanto desarrollados como subdesarrollados. Fue un miraje importante, porque del proceso educativo que estaba centrado en la enseñanza, se pasó un proceso centrado en el aprendizaje. Y acá se dijo, clara y contundentemente, todos los países que suscribieron este acuerdo de los cuales se encontraba, por supuesto, en Perú, centraron la idea de que todo ser humano tiene el derecho de acceder a una educación, que es por lo menos básica, necesaria, para poder son vivir en una sociedad tan competitiva y globalizada como la nuestra. También tenemos, 10 años después, el Foro Mundial sobre la Educación del Marco de Opción de Dakar, que tenemos en África. En este aspecto, en el año 2000, se ratifican los acuerdos. Y se evalúa que mucho no se había avanzado en ese aspecto. Nuevamente surge la idea de calidad y equidad al servicio del hombre. Y una cosa que es muy importante, la educación contextualizada en una sociedad para satisfacer las necesidades de ese ser humano en la realidad inmediata. Finalmente tenemos los objetivos de desarrollo del milenio de las Naciones Unidas, también en el domingo, que va a agregar un aspecto que es muy relevante. En ese aspecto se puntualiza la necesidad, lo perentorio de que todas las naciones del mundo accedan en general en todas sus naciones, delineen políticas, orientaciones. ¿En qué sentido? Pues claramente en que debería universalizarse la educación y el nivel primario a toda la gente del mundo. Y hay otro factor, es la igualdad de género, porque ya se veía en las evaluaciones y en las reuniones que tenían las personas que asistían a los, digamos, foros internacionales, de que no se estaba avanzando lo suficientemente, tanto a nivel general como a nivel de diferencia de género. Especialmente en los países en vías de desarrollo o llamados tercermonistas. Posteriormente se desprende la política educativa nacional. Y acá hay algo que evidentemente algunos de ustedes dirán, Acuerdo Nacional de 2002, como que no está muy centrado específicamente en el aspecto educativo. Pues señores, en el año 2002 precisamente, y como consecuencia de esos acuerdos que ha habido a nivel internacional, se dijo, se dio las pautas para que todos los países fijaran planes en el cual haya un consenso. Y en este caso específicamente en el Perú un acuerdo nacional en este año mediante el cual participó no solamente el Estado, sino diferentes tipos de gobiernos, inclusive representantes de la sociedad civil. ¿Para qué? Para fijar políticas. Que al margen de gobiernos, el país continuar en una línea de progreso y de direccionalidad para no empezar, sino continuar de acuerdo a las matrices ideológicas y de política educativa que estaban en el marco de los convenios internacionales. Es más, específicamente hay un apartado que es la equidad y justicia social. Y dentro de ello está lo que es la educación. Ahí se habla de educación con calidad, educación con calidad. Y se habla también de incentivar la cultura y el deporte en nuestra patria. En este aspecto también tenemos la Ley General de Educación, que se puede dar, que es número 28044, que se dio en el 2003, donde habla de la estructuración del sistema educativo peruano y habla de la importancia también de la educación permanente, de la educación inclusiva, para acoger a las minorías, ¿no? Que también es otra de las cuestiones que se estaba queriendo impulsar. Posteriormente tenemos, y aquí nos vamos a centrar, es en el Plan Nacional de Educación para Todos, que en nuestro caso fue de 2005 hasta el 2013. ¿Qué dice el Plan Nacional de Educación para Todos? Tienen varias políticas, como verán ustedes, entre ellos, primigeniamente, la educación primaria, de atención a la educación primaria. La calidad también, para buscar elevar la calidad en los niveles primaria y secundaria, verán ustedes que está también en la atención de la población analfabeta. También tenemos las oportunidades, ¿no? De los niños, jóvenes y adultos para insertarlos en el sistema educativo. Y aquí se está hablando, inclusive, repito, la idea de minorías, ¿no? En este caso también puede ser no solamente por discapacidades, sino también por cuestiones de tipo étnico-cultural. Acá también, en otra política, tenemos la educación bilingüe, que es un reconocimiento de las culturas, ¿no? Que no necesariamente son las dominantes en una sociedad determinada para que sean respetadas como tales y su aporte al país. El desempeño docente como un eje clave para mejorar todos los procesos de sistemas educativos en el mundo. Y la infraestructura, el equipamiento como base, como soporte de todos estos lineamientos del Plan Nacional de Educación para Todos. es una gestión. Vemos entonces que también debe incrementarse, se pide un incremento en la reunión del presupuesto para atender los problemas de tipo educativo, considerado no solamente como una cuestión de gasto, sino como inversión social y factor de desarrollo. Aquí vemos que entre todas estas políticas, entonces, vamos a tomar, y ya estamos circunscribiendo nuestro tema, en la erradicación del analfabetismo. Veamos, y acá hay una figura nociva. A tradicionalmente siempre se ha dicho que el analfabetismo es simplemente no saber leer o escribir. Ese es lo que se piensa comúnmente. Pero también desde el punto de vista más genérico, se le dice ya al alfabeto, cuando no sabe de alguna materia. Y desde ese punto de vista, vamos a ver qué es lo que dice el UNESCO. Específicamente, el UNESCO dice lo siguiente. Está alfabetizada toda persona que puede leer y escribir comprendiendo un enunciado simple y breve, pero acá viene una diferencia de lo anterior, que guarda relación con su vida cotidiana. Dicho de otra manera, el UNESCO también recoge algo que se habría venido ya discutiendo hace mucho tiempo, que es que realmente se puede decir que solamente es el analfabeto el que no sabe leer y escribir. No, en este caso no es solamente leer frases sin contexto y sin sentido. Son medios para resolver situaciones de la vida práctica. Deben ser, dicho de otra manera, pertinentes y también significativos. Veamos el analfabetismo en el mundo. Y acá se distinguen dos continentes que creo que son bastante conocidos en el aspecto, peyorativamente en el aspecto en este caso del analfabetismo. Son ellos que, los dos doce países de estos continentes, contienen y tienen el 75% del analfabeto en el mundo. Prácticamente, y ahora sí, en general, se dice que esta situación no debe continuar. El analfabetismo no debe verse solamente como un problema netamente técnico-pedagógico, ya que tiene una profunda raizambre social, económica y política. ¿Por qué? Porque es un derecho, y es un derecho que no tiene casi, como se señala, casi la libertad. Y parte de la población mundial no tiene acceso a la comprensión de esas habilidades y capacidades que implica a alguien que no tiene el analfabetismo, ya sea absoluto o funcional. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en general? Veamos ahora nuestro país. Estábamos hablando del Plan Nacional de Educación para Todos. El objetivo hasta el 2015 se supone que debería ser la erradicación de la analfabetismo. Veamos acá los países que, según la UNESCO, que es la fuente, están en riesgo de no cumplir la meta. Tal vez demasiado ambiciosa, pero debería serlo, ¿verdad? Entre ellos está Brasil, Colombia, Ecuador, etc. Inclusive verán que hay otros países de Asia, de otros continentes. Pero entre ellos está también el Perú. Y acá vale recalcar algunas estadísticas, algunos parámetros que da la UNESCO para considerar que un país ya logró erradicar el analfabetismo. Prácticamente se diría 0%, debido a las tasas de natalidad, no podría ya hablarse de un 0%. Serían cintas que serían demasiado ideales. Desde ese punto de vista, la UNESCO dice, se va a considerar que un país logró erradicar este problema, logró cumplir las metas de las declaraciones y conciertos que se hacen de los foros mundiales en este aspecto, cuando ya se tiene únicamente un 4%, menor de 4% de analfabetismo. Veamos ahora, nos acabamos de ver ciertos parámetros en protección al mundo. ¿Qué pasa con América Latina y el Caribe? En este aspecto se supone que la meta es reducir el 50% de analfabetismo en esta región. Cimentándose en qué? Mejorando la equidad, en este caso, el acceso, no está ligado con la cobertura, el acceso al sistema educativo, pero también mejorar la calidad de educación. Entonces, no nos sorprenda que las tendencias que hay referente a la CINEACE y otros aspectos que está teniendo actualmente el Ministerio de Educación, referente a implementar la calidad, como ya no solamente los productos, sino también los procesos. Veamos acá a nivel de América Latina algunas estadísticas que son ilustrativas. Entonces, verán ustedes que, por ejemplo, Cuba, se la señala como el que tiene el mayor avance. Esa es esa disciplina que se está teniendo como fuente en el año 2002. Ven a ustedes la población y que tiene casi un 100% de analfabetización de adultos, inclusive también a nivel general. Miren el número de docentes que hay por alumno, 11. En cambio, en contraposición tenemos a Nicaragua, que tiene una, no es malo el porcentaje, pero evidentemente a medida que va incrementándose la población, estas cifras son relativas. Y va aumentando estos porcentajes, en los cuales, inclusive, si queremos querer calidad, si queremos calidad, no podría lograrse con 35 alumnos, ¿no? Y con todo lo heterogenio que puede ser nuestra población escolar. Tenemos entonces, como un parangón, Cuba, un país que realmente no tiene grandes recursos, no tiene grandes recursos, pero que ha focalizado, inclusive, especialmente en la educación, en el analfabetismo. Utilizando aspectos y estrategias, como que voluntariados, programas de cuestiones sociales, para que todos sean, digamos, imbuidos en lo que es la, digamos, la lectura y toda la apertura a todos los conocimientos que hay en el mundo globalizado. Nicaragua ha tenido problemas políticos. Y nuevamente se ahonda la idea, se ahonda la idea. El analfabetismo no puede verse desarticulado de los otros sistemas de la sociedad. Acá tenemos, ya, en el Perú, vemos que según el Decreto Supremo 022-2006, el gobierno peruano creó el sistema y este programa nacional de movilización para la fertilización, denominado PRONAMA. Recogiendo, repito, los antecedentes que tenían y los acuerdos internacionales que hemos mencionado en la primera parte de esta conferencia. ¿Cuál es lo real? ¿Qué es lo concreto? Hasta la fecha. Son analfabetos, más de 2 millones de peruanos de 15 años a más edad. Y aquí hay un cuadro bastante iniciativo, en donde inclusive se ilustra la fuente. Y en este aspecto vamos a ver que, bueno, desde 1972, donde teníamos un porcentaje de más de 27%, ha ido decreciendo, ¿no? Según las encuestas nacionales de hogares, eso significa en ahora, hasta llegar en el 2005 hasta un porcentaje de 8.0%. Según el último censo realizado, en el 2007 tenemos 7.1%. El actual gobierno ha dicho que se va a erradicar el analfabetismo en un lapso muy corto. Pero evidentemente también tenemos opiniones, por ejemplo, como la de León Gran, en la que dice que es una meta que, si bien tiene toda la intención política, no responde a la capacidad de inversión ni gestión de los recursos para erradicar esta situación. Y que entonces también, personalmente, ¿quién podría estar en desacuerdo? En el sentido siguiente, la educación no puede estar desligada de lo que es la salud. No puede estar desligada de lo que es el empleo. Y otros aspectos. Y aquí viene una reflexión que todos como docentes de la comunidad conocemos. Es que están en igualdad de competencia y de condición de aprendizaje y desarrollo ulterior aquellas personas que ya vienen neurológicamente condicionadas desde ancestros y por generaciones por una mala alimentación. Los que tenemos algunos derechos por cultura general, conocimientos de lo que es la neuropedagogía, conocemos que ya se tiene cierto condicionamiento. Y que es el ambiente que también va a estimular este tipo de aprendizaje y desarrollo de la inteligencia. Pero si se viene de personas que tienen unas carencias, inclusive un ambiente que merma su propia autoestima, sus propias ganas de aprendizaje, los resultados no van a ser agarrados. Entonces surge acá, como parte de toda esta parte numérica, una gran conclusión. No podemos, nosotros como docentes, este creerimiento simplemente es trabajar consistentemente en el logro de que no haya analfabetismo. Y ojalá que también se tome en cuenta que aquellas personas que toman decisiones logren entender esto como una visión más holística y entera. Ya hablamos entonces, hemos hablado anteriormente de lo que es el analfabetismo en general. Y a ustedes, ahora para hacer la relación. ¿A qué? ¿A por qué el analfabetismo funcional? Permíteme hacer la siguiente relación. La UNESCO también, que está muy interesada en este tema, ha determinado, ha señalado como dos grandes tipos de analfabetismo. Incluso si ustedes en algunas fuentes van a ver que hay algunos que ponen hasta como de tres tipos de analfabetismo. Pero no lo vamos a odiar. Vamos a polarizar este tipo de situación. Porque la situación no es tanto hacer clasificaciones, sino entender el proceso en que se dan este tipo de situaciones. Uno le llaman a los analfabetos absolutos. Aquellos que simplemente no tienen acceso. Ni a la lectura, ni a la escritura, ni a otras opciones como vamos a ver. Otros tipos de competencias y conocimientos como vamos a ver posteriormente. En cambio tenemos los analfabetos funcionales, que son las diez personas que en algunos casos no completaron ni siquiera, en algunos casos, cinco años de escolaridad. Otros que tuvieron muy mala calidad de aprendizaje. Y que todo ello conduce a que no utilicen todo el aprendido para su vida de año. Veamos ahora lo que es definir como analfabetismo funcional. Son las deficiencias en la comprensión y el uso de competencias básicas para participar competitivamente en una sociedad de aprendizaje, sociedad de conocimiento y en el ejercicio de sus hechos. Porque una persona que está marginada, que está a veces condenada a lo que anteriormente se consideraba el analfabetismo como una vergüenza social, ser analfabeto en una laca. Pues evidentemente no respondía a veces a inquietudes o carencias individuales, sino a cuestiones más de tipo contextual y social. Hay varios tipos de analfabetismo funcional. Y aquí vendría también dado un examen, cada quien en qué tipo de analfabetismo tiene, numérico o cálculo, lectoescritura y digital. Repito, hay más. Pero estas son las principales en las que nos vamos a ocupar. ¿Cuáles son las causas? Esto nos encontramos ante muchas, muchas probables causas. Pero vamos a dividirlas en exógenas y en endógenas. Las exógenas, por ejemplo, es la extrematobra pobreza. Evidentemente que la gente que no tiene acceso, ni a una buena alimentación, como se ha dicho anteriormente, ni tampoco a ciertas condiciones de vida, y acceso a conocimientos, está acondicionada a no tener un condominio y una competencia en estos aspectos. También tenemos el género. En sociedades evidentemente machistas, o en este caso también, inclusive, por ejemplo, en las zonas de Arabia y otros de Medio Oriente, la mujer está sesgada, marginada por cuestiones, no de tipo intelectual, ya no de tipo de edad, sino inclusive simplemente por el hecho de ser mujer. Y luego también por las áreas rurales. Y esto corresponde también a la estructura de una sociedad, donde cuando hay un inyecesivo centralismo, entonces sufre, se ve menoscabada la posibilidad de acceso a una educación de calidad en las áreas rurales. En cuanto a las causas en lo que más evidentemente son las políticas de gobierno. A veces en estos tipos de acuerdos hay muchas cuestiones de tipo declarativo, pero también hay problemas que deben de ser resueltos, porque hay una insuficiente inversión. Y esto corresponde a toda una política global. ¿Cuáles son las implicancias? En ese aspecto se considera que el erradicar, el anarfabetismo, y el vencer el anarfabetismo funcional, que de hecho, no es característico solamente de los países del tercer mundo, también hay anarfabetismo funcional en los países del primer mundo. Pero es un factor importante de gran trascendencia para potenciar y desarrollar las capacidades, mejorar la calidad de la vida y transformar las sociedades. Entonces estamos conjugando dos aspectos, individuales y sociales. Desde ese punto de vista, acá en el antiguo paradigma educativo se daba gran importancia el conocimiento. Pues ahora se da gran importancia el aprender a aprender. Si alguien no aprende a aprender, ya está teniendo ciertos indicios de no comprender a cabalidad lo que implica su propio papel de agente educativo y sujeto de aprendizaje. Luego también tenemos lo que es la salud. ¿Por qué a la salud y la planificación familiar? Cuando una persona no conoce este tipo de formas y su derecho a elegir sobre su cuerpo, puede ser desgrado a tomar decisiones o que las tome. Inclusive en el aspecto de tomar ciertos medicamentos, o acceder a un nuevo determinado programa de planificación familiar. O también la educación de los hijos. Uno enseña como el ejemplo. Y el contexto familiar es muy importante para lograr ciertas capacidades y cierto desarrollo. Eso también está todo lo conocido. Entre padres que están, digamos, menoscabados en este tipo de aspecto, no van a servir de ejemplos y referentes y un ambiente positivo y estimulante para los hijos. Evidentemente que también alguien dijo, ¿no?, que los pueblos ignorantes son más fáciles de gobernar. Desde ese punto de vista, la persona que tiene mayor conocimiento, se ubica como ser en un contexto determinado, va a poder ejercer mayormente sus derechos. Lo que se quiere ahora a través de un antrodequímico funcional, erradicarlo. ¿Por qué? Porque desde ese punto también hay que considerar lo siguiente. Estamos hablando de seres humanos que van a transformar realidades desde el punto de vista que convierten, como todo lo se dice, que el potencial humano es la principal riqueza que tiene un país. Desde ese punto de vista, esta es una posible fuente de erradicar no solamente la comprensión o no comprensión de cierto tipo de códigos, sino también de ser gente pensante, con pensamiento divergente, con pensamiento reflexivo, crítico, y que actúe bajo ciertos valores y adjudiciendo también a no solamente lo que se llama no solamente las tendencias internacionales, sino también recogiendo la identidad y las costumbres de su propio país. Gran reto. Estamos en ello. Muchísimas gracias. 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 Gracias.